Hola, hola y bienvenidos otro día más al canal. ¿Cómo estáis? Mi nombre es María para quien no me conozca y en el vídeo de hoy os voy a traer un haul de una marca nueva de ropa que se llama Soul Mia. Es esta que os está apareciendo por pantalla, de la cual tengo código de descuento. Es este que os está apareciendo por pantalla. Con este código tenéis un 18% de descuento en toda su página web. Complementos, moda de hombre, de niño, de mujer... Bueno, es una auténtica monada. Os dejo el link directo a su página web aquí abajo en la cajita de información para que le echéis un vistacillo. Y nada, os voy a enseñar ropa, complementos, así que espero que os guste muchísimo y como suelo decir, ¡dentro vídeo! Lo primero que os voy a enseñar es la sudadera que llevo puesta ahora mismo porque no me he podido esperar y soy un ansia. Es esta de aquí, es de color gris, lleva unas letras súper bonitas. El rollazo me encanta. Lo he pedido en la talla L porque, bueno, la barriguita ya va para adelante, ya está creciendo. Así que cada vez necesito ropa que sea un poquito más holgadita, que dé más talla. Yo la veo como de chico, como de chica, así que, bueno, una unisex para la pareja. El color es súper bonito, el material es súper, súper agradable. Y nada, ¿qué os voy a decir de esta sudadera? Que me encanta, vamos. Lo siguiente que os voy a enseñar es otra sudadera, es del mismo estilo de la gris, pero en un color súper bonito, que es este color violeta de aquí. El material es súper finito, es para ahora que empieza a ser un poquito de fresquito, pero tampoco es mucho, mucho, mucho frío. Y nada, el cuello es así redondito, yo me cogí la talla M, es bastante holgadita, o sea, da bastante talla. También lleva motivos marineros, que me parece monísimo. Y no sé, esto para ahora, para entretiempo, con un tejanito y una bamba, me parece monísimo. Y creo que había en más colores, creo que había este y en color como verde mil, me parece que era, no sé, creo que sí. Bueno, todo lo tendréis abajo linkeado para que lo veáis y me encanta. Os digo, es el haul de las sudaderas y como no, otra sudadera, esta de aquí. Esta es un poquito más cañera, con las letras así en tres colores, es negra, manguita larga, el mismo tejido que las demás. Son de estas que son finitas, o sea, que para ahora son una gozada. Esta también es la talla L, pues lo mismo que os digo, porque quiero que dé talla, porque quiero que poderla utilizar desde ahora hasta que, vamos, hasta que dé a luz. Entonces, bueno, lo más cómodo para estar en casa es una sudadera o para salir a caminar. Con un tejano esto es lo que mejor va. Y no sé, esta me gusta mucho. La veo también como la gris que llevo, la veo tanto de hombre como de mujer. Así que, bueno, me encanta, ¿qué os parece? Y ahora sí que acabamos con la última sudadera. Y ahora sí que sí os voy a enseñar la última sudadera. Ya no tengo más, porque dije, vamos a probar otro tipo de prendas. Vale, esta me gustó mucho porque ponía Mama Life. No sé, no sé si es porque como voy a ser mami dentro de poco. No sé, me gustó, me gustó mucho. La sudadera no tiene gran cosa, simplemente el mensajito aquí. Sí que es verdad que esa también la veo, y hablando con mi pareja, también la vemos mucho tanto de hombre como de mujer. Porque ponga Mama Life no pasa absolutamente nada. Es manguita larga, con los puñitos así. Es un poco el tono igual a la que llevo puesta. El tejido es muy, muy agradable. Ya os digo, es para ahora, talla L también, por lo mismo, por la barriguita. Y bueno, me gusta, me gusta muchísimo. Bueno, por abajo no os lo he enseñado, pero es así, igual que los puñitos. No aprieta, que esto sobre todo es algo que a mí me importaba muchísimo, porque yo ahora no me gusta ir nada apretada. Así que es verdad que me gusta ir a lo mejor con vestiditos un poco más ceñiditos para que se me vea la tripilla y tal y cual. Pero de normal me gusta ir holgadita, sobre todo de la parte de arriba. Y nada, que me encanta, creo que este gris favorece muchísimo y es un básico para ahora el otoño, así que genial. Yendo con prendas más de arriba, ¿vale? Bueno, no os he enseñado, pero las bolsitas vienen así, ¿vale? Aquí viene la marca. Y nada, también cuidan todo tipo de detalles. Es una verdadera pasada. Y aquí me he cogido un jersey mirando ya más a invierno, ¿vale? No tanto otoño, sino más a invierno, porque eso sí que es gordito y calentito, ¿vale? El jersey es así en color negro. Viene con este cuello aquí arriba. Espera, lo estoy enseñando al revés. Viene con este cuello como si fuera de camisa aquí arriba. Y en las manguitas vienen las perlas y como si fuera el puño de la camisa, ¿vale? Abajo es normal, es todo negro. Este era talla única, así que bueno, ya me lo probaré. Todavía no me lo he probado. Pero espero que me vaya bien o por lo menos me cubra lo que yo quiero, ¿vale? También había en más colores. Me parece que había en blanco, en beige y en un morado. Me parece igual que la sudadera, si no recuerdo mal. Pero ya sabéis que soy la loca del negro. Creo que esto puede quedar muy elegante. Con un pitillo negro, con un tejano mismo, un pantalón gris. No sé, queda muy bonito. Me gustó el detallito del cuello, de las cerlitas, del puñito. Bueno, no sé, es muy lady, pero a la vez es muy del día a día. No sé, me gusta mucho. La prenda de ropa es esta de aquí, como no, también en color negro. Pero ya sabéis que yo soy muy fan del color negro. Creo que estiliza muchísimo. Creo que es un fondo de armario, hablando del color, ¿vale? Y aquí me he cogido una blusita para ahora. Más que nada, espera que os la pongo bien. Esta blusita de aquí, el cuello es lo típico de blusita. Va con sus botones. La manga es así como abullonadita. Lleva un volantito por aquí, no sé si se aprecia bien. Y la parte de abajo va con gomita, ¿vale? Va con una goma donde tú te la atas con estos, bueno, estos trozos de tela que son de pega, que acabo de ver. Pues, vamos, que tú te puedes hacer un nudito con estos, estos lacitos. ¿Esta qué talla es? Pues no lo sé. Es la talla M. No sé si me irá porque tengo bastante barriga, pero mi idea... Aquí se ve mucho mejor. Pero mi idea es, pues eso, pues que me cubra la tripa con un tejano, con un pantalón negro pitillo... Bueno, no sé. Me gustó porque mirad los detallitos de la camisa, son como de plumeti. Me gustó bastante, la verdad. Y por último, tenía que probar un complemento. Ya sabéis que soy doña bolsos, me encanta. Y he cogido este de aquí. Tengo que deciros que en la página web me pareció... No os voy a decir más mono, no. Pero me lo imaginaba diferente. No está mal. A ver, no os imaginéis de súper calidad. Pero bueno, no está mal. Es este de aquí. Es mirando ya un poco más a otoño, a invierno, por los colores, por la textura que tiene. Pero me parece muy gracioso, me parece muy mono. Tiene para asa grande, ¿vale? Se abre así. Tiene su compartimento, tiene su cremallerita para que lo cierres. Y bueno, bastante bien. Luego, ¿veis? Tiene la correita para que tú lo lleves en largo. Sabéis que yo soy... Me gustan mucho los bolsos así pequeños. Que me pueda cruzar, que sea práctico. Que no tenga que estar pendiente, que si se me cae la tira. Que si no, ya lo sabéis. Sí que es verdad que tengo, por ejemplo, Louis Vuitton. Tengo uno de Louis Vuitton que es así al hombro, ¿vale? Sí, ese me gusta porque es muy grande y cabe muchas cosas. Pero por lo general tengo cruzaditos. Me voy siempre a lo cruzado, que es lo que más me gusta. Me gustó también muchísimo por el estampado pata de gallo. En la... bueno... Esto de aquí que es de pega porque se abre y se cierra por otro lado. Pero así como doradito. Me recordó mucho al de Hermes. Que a lo mejor no tiene nada que ver. Pues no. Pero me gustó y esto lo veo muchísimo más para invierno que no para ahora. Bueno, para... Esto lo veo más para otoño, invierno, que es donde vamos a entrar ahora, que no para primavera, verano. Pero bueno, me gustó mucho. También habían en varios colores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. La verdad que la marca me ha sorprendido para bien. Yo no había escuchado nunca esta marca. Y la verdad que la calidad es buenísima. Las sudaderas son de muy, muy buena calidad. Si no, os lo diría con toda sinceridad. Muchas veces os he dicho. He cogido prendas que me han decepcionado porque no es lo que me esperaba. O no es lo que te decían. Pero no, no. Todo en la página web lo tenéis súper bien detalladito. Como talla. Todo, todo. O sea, es que es una verdadera gozada comprar en esta página web. Recordaros que tengo código de descuento. Es este que está apareciendo por pantalla. También lo tenéis linkeadito y todo explicadito aquí. Abajo en la cajita de información. 18% en toda su página web. Que, oye, ya es barata la ropa. Pues encima con un descuentazo como este. Pues todavía más. Y nada, que como digo siempre. Si os ha gustado el vídeo. Manitas para arriba. Que a mí me ayudáis muchísimo. Si todavía no formáis parte de este canal. Os dejo por aquí el botón de YouTube. Para que te suscribas. Y por aquí otro vídeo que sé que te va a encantar. Y nada, que nos vemos muy, muy pronto. Con un nuevo vídeo. Un beso familia. Si os quiere. Chao. 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 Chao.